Chivolo, huevón, carajo. ...dió la vida por defender el honor de su pareja. No sea peor, no sea cochina. ...de el tercer estudiante asesinado en menos de una semana. El crimen ocurrió en la cuadra 1 de la avenida Bartolomé Bermejo, en San Borja, a pocos metros de la casa de Valeria Moravaca, su enamorada. Ambos estudiantes fueron abordados por un par de delincuentes que les obligaron a entregar sus pertenencias. No contentos con lo robado, le habrían realizado tocamientos indebidos a la pareja de Fabricio. Mi hijo es una muy buena persona, valiente. Mira, él era una persona que reaccionaba bastante ante la injusticia. Él siempre sacaba cara, defendía a las personas que no tenían esa voz. Entonces, al final, no era tanto por el robo, ¿no?, sino por defender a su amiga porque ella veía que no tenía cómo defenderse de estos tipos, ¿no? Aparentemente lo entendieron los delincuentes como poner resistencia y así. Sin pensarlo, le dispararon a quemarropa un tiro en la cabeza. Al inmediato fue conducido a la Clínica Internacional del Distrito y tras debatirse entre la vida y la muerte, por más de tres horas, falleció minutos antes de las cinco de la mañana. Fabricio, junto a su familia, se mudaron a Lima en el 2011. Después de viajar por el Perú y parte de África debido al trabajo comunitario que realizaba su padre, Félix Román. En esta fotografía se le puede apreciar en Luanda en el 2011. Mi hijo Fabricio nació en la misión de Cusco, cuando estuvimos en Cusco, el escusqueño de nacimiento. Su niñez la creció en Piura, en otra misión. De ahí partimos a África, él hizo su adolescencia y entró a la juventud y regresamos aquí al Perú en el 2011. Tenía muchos sueños. Ahora son sueños de la familia. Según fuentes del entorno familiar, los delincuentes se retiraron sin robar absolutamente nada. Entonces, ¿por qué acabar con la vida de Fabricio? Vivimos en Ate. Supuestamente es un distrito mucho más violento, pero increíblemente no nos han asaltado nunca, porque en realidad no les han robado absolutamente nada. Su billetera, su mochila con su laptop, su teléfono, están estudiando todo el tiempo con ellos. Y en un distrito supuestamente más seguro como San Borja, quieren asesinar a mi hijo. El cuerpo de Jesús Fabricio será velado en Jesús María. Sus familiares exigieron un drástico castigo contra los responsables. El caso es llevado por la Divina de San Borja.